Recuerden que cada uno de los procesos, como siempre, la Fiscalía de Huarte les refiere y la Policía Nacional, estamos constantemente dándole seguimiento. Y una muestra ha sido precisamente la resolución de los conflictos sociales que se pueden presentar en la ciudad de San Francisco de Macorís y cómo se observa la dinámica constante de seguimiento, tanto por parte del Ministerio Público como de la Policía Nacional. Ahora bien, recuerden que lo que es la obtención de una persona que se encuentra prófuga producto de haber cometido un hecho, es una dinámica que no se encuentra en manos ni del Ministerio Público ni de la Policía Nacional en el momento de la ejecución de la detención de la persona, porque detener a una persona depende de muchísimos factores, de si la persona se encuentra en el espacio en el que ha cometido el hecho, si esta persona presenta una condición que decide hacer una entrega o no, depende de la dinámica. Cada caso es un caso. En ambos casos, en particular, y aprovechamos este escenario para hacer referencia al mismo, nosotros hacemos el llamado a los autores, tanto de la muerte de los jóvenes en el negocio denominado La Pámpara, así como también en el hecho ocurrido en la agresión a esta menor de edad, a los fines de que se entreguen a las autoridades puesto de que este conocimiento público que se encuentran siendo perseguidos por la comisión de los hechos. ¿Y qué opinión le merece, magistrada, el hecho de que familiares de estas personas, de estas víctimas, han dicho de que la justicia ha sido muy débil, de que en comparación con el caso más reciente a nivel nacional del doctor Nastra, sí fueron apresados porque se trataba de una figura, en tanto porque en esta ocasión las víctimas no son figuras conocidas, la fiscalía ha sido muy negligente con estos casos. Lo primero que tenemos que referirles es que es importante que la ciudadanía conozca dentro de lo que son los procesos judiciales, cuáles son las actividades que le corresponden a cada uno de los actores del sistema de justicia. Los fiscales somos encargados de recolectar evidencias de un hecho y hacer solicitudes a los tribunales. Los agentes policiales le corresponde la parte de la captura de estos ciudadanos y las autoridades relacionadas al sistema de justicia, dígase los jueces, son las personas que toman las decisiones. Siempre es importante y nosotros tenemos campañas abiertas haciendo referencia en este sentido porque constantemente observamos consideraciones de ciudadanos por desconocer cuáles son las funciones que le corresponden a cada uno de estas figuras que componen el sistema de justicia porque el sistema de justicia no es la fiscalía de manera particular. Ahora bien, volvemos a reiterar, cada caso es un caso y va a depender de la circunstancia particular. Casos que ustedes refieren, lo que las personas que cometen el hecho se entregan voluntariamente o son encontradas en un momento determinado es una circunstancia y que una persona se encuentre prófuga y se esté en su búsqueda es otra, pero sí podemos garantizarle a las víctimas y a todas las personas afectadas de un hecho punible que ocurre en San Francisco de Macorís que la fiscalía como representante de los ciudadanos y como encargado de postular en favor de la sociedad así lo estará realizando y estará dando seguimiento conjuntamente con la Policía Nacional a los fines de la captura de estas personas, que puede ser un caso delante y otro el siguiente pero siempre va a ser en garantía de que se pueda procurar la justicia de vida. ¡Gracias!